Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya os traigo un nuevo vídeo de Slider.io Bueno, en el último vídeo llegamos al top 10 por poquito, pero llegamos, hicimos 10.000 y pico puntos y antes de llegar a los 10.000 es cuando conseguimos el top y hoy vamos a ver hasta donde llegamos si me carga porque vaya tela, vaya tela a veces este juego se vuelve loco a ver va más suave ahora que antes, la verdad vale, a ver, no sé si es que era un tema de la conexión que tenía por wifi, no sé ya sabéis que yo juego en el móvil porque me da mejor en el móvil para grabar si, va más suave ahora no sé por qué motivo pero bueno, a ver no veo ninguno grande ni nada a los grandes hay que tenerles respeto una bola gigante de estas bien estamos, sí, estamos en el medio coño, tío es raro, antes con la conexión iba como al culo ya os lo digo vale, a ver vamos a ver vamos a ver porque es que no veo ni siquiera veo bolas, tío no veo ni bolas de estas pequeñas a ver pues no, tío al menos dan de bolitas de las pequeñitas para que vaya subiendo yo que sé os dais cuenta no, no tengo no veo ni bolitas de estas ahora, macho no sé qué pasa vale, ahí ahí arriba hay es que ni siquiera veo no veo ni cadáveres ni bolitas no lo entiendo, tío está todo lleno de gente viva ahora y tengo que irme hacia la derecha a muerte para encontrar madre mía está muy bajo el ranking hostia puta por lo que se ve en trazo en una página en una en una que está que es pequeña a que ahora mismo no hay casi nadie y que encima el el ranking es bajo porque mirad 865 es el primero pues nada a coger todas las bolas que pueda y a ir subiendo con la espuma vale ahí a la izquierda debajo podemos ver el la posición que llevo vale a ver ahora mismo soy el 237 el 227 tú vale, de momento no hay cadáveres ni nada vale empiezan a haber más bolitas ahora eh empiezan a haber más bolitas ahora, eh que se ha vuelto loco ese de rojo oc vale 217 Vamos a ver hasta donde somos capaces De llegar Y que tan triste puede ser esta partida Porque de momento El 195 y el primero no tienen Ni mil puntos macho Aquí hay bolitas Aquí hay bolitas Para hacernos subir como La espuma macho Aquí hay más Madre mía tío El primero aún no ha llegado a los mil puntos Que triste Y acaba de morir Madre mía tío que triste Acaba de morir el primero hace unos instantes Y yo he cogido ahí Me he hinchado a coger puntos Y ni siquiera soy el primero con 400 Ahora mismo Es muy triste Es muy triste Mira Vale El 99 Venga Estamos acercándonos a la primera posición A ver Aquí hay puntos Más puntos Más puntos Más puntos 71 Madre mía Tío que triste Que el primero no consiga Pasar los mil puntos Vamos a ver si yo soy el afortunado Joder macho Joder macho Vamos a ver ¿Qué te ocurre compañero? ¿Te has vuelto loco? ¿Te has dado un ataque o algo? Madre mía tío Vámonos por aquí Porque es por donde más bolitos estoy viendo Ahora mismo es por donde más puntos hay La gente se vuelve loca Yo creo que están pensando Que es una mierda esto Porque no Esto no va muy rápido Madre mía eh Puedo ponerme primero Sí Me he puesto primero Madre mía Soy el rey Número uno eh Con 1500 puntos Anda que hay diferencia de mí al segundo Tú Dios mío Vamos a ver hasta donde somos capaces De llegar Bueno chicos Perdón No decía nada Porque estaba concentrado Mira toda la pantalla A ver Estamos Casi al doble de distancia Del segundo Y solo tenemos 1000 puntos Tío Esto es muy triste Es muy triste tío Muy 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 triste A ver Vamos a seguir Nos vamos a quedar en el medio Porque somos el más grande ahora mismo Y con bastante diferencia Y vamos a ver cuánto tiempo somos capaces de aguantar Y hasta dónde Hasta cuántos puntos podemos llegar A ver Y bolitas cada vez hay más Cada vez hay más La gente se va hinchando No sé Este se ha vuelto loco también Y la verdad es que la mejor opción que tengo ahora es Ir haciendo esto Que estoy haciendo ahora Que es ir cogiendo los puntos que se van dejando por ahí Vale Apañado Vale A ver Bien Madre mía tío Cuánta diferencia Cada vez hay más Y eso que estoy cogiendo Bolitas de mierda Es más Podría ir encerrando A los pequeñajos Este por ejemplo Si se deja Míralo He muerto No Por querer encerrarlo tío Por querer encerrarlo tío Acaban de comerse al más grande Madre mía tío He sido número uno Durante un rato Qué triste Que con tan pocos puntos sea el primero tío Vale Vamos a ver si ahora podemos aprovecharlo Y Mira Me queda de barrastro aquí De lo que parece ser Mi cadáver O un cadáver Y de golpe Estoy con 600 puntos Y casi me vuelvo a meter en el top tío Casi me vuelvo a meter en el top Con 600 puntos tío A ver Quiero ir hacia la derecha Porque parece que ahí está la marcha Vale Pues no No ha venido de mucho No ha venido de mucho Que yo haya tenido 1800 puntos Porque no hay nadie Con más de 1000 puntos ahora Y es raro Vamos a ver Si vuelvo a ser Número uno en el top O por lo menos me vuelvo a meter Porque he estado a punto de volverme a meter A ver Poder macho Aquí no hay puntos Aquí no hay ni una puta bola El paisaje triste Algo hay Algo hay Vale Empiezo a pegar algo aquí Tío ¿Dónde vas? ¡Gilipollas! Pues nada Para mí Para mí todo Yo creo que la gente está muy desmotivada Viendo que Que no suben puntos Y que están muy bajitos Tío Con 300 puntos estamos La verdad es que está muy cerca Al décimo del primero Hay que decirlo El primero está muy cerca del primero El primero Del décimo Están pues 60 puntos De distancia Más o menos Macho Y nosotros estamos Con casi 400 puntos Y es triste Es muy triste Que haya una partida así Ahora mismo Igual es que se ha reiniciado El servidor o algo No sé No tengo ni idea La primera vez que veo esto Ni siquiera en el agar Lo llegué a ver Intentando cerrar ahí Con una mierda de puntos Vale La verdad es que cuando hay Tanta gente Con la misma cantidad de puntos Y con un tamaño tan parecido Lo mejor es Lo mejor que puedes hacer Es ir cogiendo bolitas 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 Y rezar para tener un poquito De suerte Y irte hacia arriba En alguna muerte O algo Como me ha pasado a mí Que por eso me he puesto primero Que el tío aquel Se me ha estrellado En la parte de atrás Y me he ido hacia arriba A ver No Que hijo de puta tío Que hijo de puta Bueno después de un rato Esto ha ido arriba Han subido los puntos Mira ahora han bajado Otra vez Han pasado yo que sé Cinco minutos habrán pasado Y nada más entrar He visto que La vida había subido Se me ha rayado esto Esto si pierde una rayada Se lo juego de vez en cuando Que no son normales Vale Vamos a ver Porque como veis Ahora mismo el primero Tiene 1300 puntos Y Hasta que había muerto Yo hace un momento El primero tenía 2500 O algo así Así que Por lo que veo Había muerto A ver A ver Solo he entrado una vez En el top tío Solo una Y no me gusta Entrar solo una vez Yo creo que puedo entrar más Es que Me da rabia Porque es que en realidad Puedo entrar más Tiendo en cuenta Los puntos que hay en juego A ver Este es grande Ese era bastante largo Ok Ok No 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 Tío No me giraba No me giraba Tío No me girado Para donde Le he dicho que girara Por arriba Hacia la derecha Y se ha ido Pues A la izquierda Y después a la derecha No No ha girado Sobre sí mismo No estoy teniendo suerte Encontrando cadáveres Macho No estoy teniendo Nada de suerte En ese sentido Y me estás haciendo una mierda Tío Me cago en todo A ver A ver Cogemos esto Vamos a ir cogiendo Las bolas Que encuentre Porque es que si no A ver De momento El top Sigue bastante bajo Sigue bastante bajo Es bueno Es malo Son las dos cosas Porque Es bueno Porque no Está muy alto Pero es muy malo Porque eso significa Que Sigue sin haber Puntos Jugables La verdad Bien 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 Esta Esta bola es grande Esta era grande Igual ha muerto Un pequeñina Aquí Esta también es grande Lo siento Amigos Mía Esta no Esta ya no tanto 180 puntos Bien Vamos a ver Si llegamos A 2000 Cuanto antes Se ha vuelto Loco ese Ese se ha vuelto Loco Que flipa Me acaba de dar La vida 600 600 Puntazos Bien 600 Puntazos Estoy a 300 Ya de De irme Arriba Vale Vamos a ver Si conseguimos Entrar cuanto Antes en el top 666 Mal número Para mirar Mal número Para mirar A ver Me he metido En un buen jardín Macho A ver Vale Mejor Unos hacia abajo Y ahora mismo Pues si Seguimos igual Esto sigue igual Ahora mismo No cambia nada Y creo que el rojo Ese era Si no el primero De los primeros Vale Ok Se ha vuelto Loco el rosa Este O yo que se Le ha pasado Una embolia O algo Le ha tenido que dar Porque es que Si no No tiene sentido Que se pongan Se pongan a correr Así como unos locos Y estamos Ya entre los 40 Primeros A ver No hay manera De que me dejen Macho Dejadme Coño Vale Venga tío Estamos cerquita ya Estamos el 27 Y ahora se me raya Es que Se me tiene que enrayar El juego ahora Macho Qué rabia Qué rabia me da Esto Mira esto Otra vez Se está rayando De una forma brutal El juego Epa Eh Tío Coño No me jodas A ver Vale Ok Estoy el 13 Que es un buen número Para mí Me gusta Mi número de la suerte Pa 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 El 12 No me jodas No me jodas Vale 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 A ver Tío Dejadme salir Dios Décimo Vale Volvemos al top Ya hemos vuelto al top Por fin Vamos a ganar más posiciones Epa Joder tío Qué complicado es esto Octavo Bien No sé si llegará al primer puesto Pero Bueno A ver Este Este que tengo ahí a la izquierda Será también de los 10 primeros Creo yo Vale tío Por fin Me han dejado en paz Macho Ha sido un sufrimiento Eso de abajo Ha sido un sufrimiento Vale Volvemos aquí Y he visto Los restos de un cadáver Y me he puesto cuarto Tío Va a ser complicado Llegar a la primera posición Porque el primero Está con casi 4.000 puntos Y ahora mismo Ha sido difícil Llegar a los 1.000 Pues imaginaos Llegar a los 4.000 Vamos a ver Si me puedo colar En el top 3 Por lo menos He conseguido llegar A la primera posición Y ahora mismo Estoy cuarto Así que vamos a ver Si tengo un poquito De suerte Y me consigo colar En el top 3 Va a ser difícil Va a ser difícil Porque conseguir Tantos puntos Así Con bolitas Es complicadísimo Pero bueno Hemos llegado hasta aquí ¿No? Hemos llegado a la primera posición A la cuarta Y yo creo que podemos llegar Al top 3 Porque no está tan lejos Ahí está Pues A 3 puntos Ahora mismo Ahora algo menos Vale Ahora algo menos Y ya está Top 3 Y encima Segundo Se me ha rayado ahí El juego De una forma que me Eh Me he quedado blanco Ahora mismo estoy sudando No os lo podéis ni imaginar Lo que estoy sudando yo Ahora mismo Madre mía Madre mía Madre mía Soy el 2 Tío Soy el 2 Pero la gente Te ve el nombre Y dicen Hostia Este es el número 2 Vamos a por él Se ha rayado De una forma guay Encima Ahora mismo El primer Joder Está asustándome ahí En plan Sube arriba Que te meto Es que están todos Me están rodeando Entre todos Macho Y eso me está Tocando las narices Joder Tío Dejadme ir Coño Dejadme De una Puñetera vez Dios mío Quiero bajar Vale Ok Quiero intentar Llegar al menos A los 2.000 puntos Macho Pero es que no me dejan Y encima Se me va rayando El juego De una forma Bastante bruta Vale Ya estoy en el medio 2.000 puntos Bien Y encima Me han pasado Me han pasado Esto no puede ser Más cadáveres Cada vez está subiendo Más la puntuación Pero Está siendo complicado Subirla Está siendo Muy complicado Subirla Hay que tener Mucha paciencia Y ahora mismo Más A ver Yo cuando Voy a terminar Ya aquí el video Porque se me está Haciendo largo 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 Y a ver si Este me deja Coger Ahí Vale No sé que ha hecho El colega La verdad No sé que ha hecho Pero me he puesto Segundo Así como el que no tiene La cosa Otra vez Otra vez Segundo Y ahora Con más diferencia Que antes 1.000 puntos El que me había pasado Estaba Con poca diferencia Sobre mi Así que nada Ahí no me la voy a jugar Y el que va primero Está Consiguiendo Ventaja Está consiguiendo Mucha Mucha Ventaja Vamos a ir Más hacia allá 7.000 puntos Yo no sé Cómo el primero Está Yéndose Tan rápido Vale Ahora me han matado No lo he visto venir Pero iba segundo Chicos Iba segundo He conseguido la primera Posición al principio Me he puesto En el top Varias veces Dos o tres veces En total Y he conseguido llegar Hasta la segunda posición Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este nuevo video No os olvidéis de comentar Dadle un like Si os ha gustado Un dislike Si no Y bueno Nada Bueno ya habéis visto Se me ha vuelto loco el juego En esta fase final Ya De la partida Pero bueno Ha estado divertido Así que bueno Nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós